bienvenidos amigos del canal que tal como estamos bueno lo que tiene estar permanentemente de vacaciones es que al final pues coge mucho el móvil te entretienes mucho y te das cuenta que los medios digitales pues hablan de ti los youtubers también y es precisamente esto lo que se ha dado cuenta carlota corredera que están hablando mucho de ella y ha salido al paso de las informaciones de algunos medios digitales del cual nosotros los youtubers hemos cogido ciertas noticias que ella acaba de desmentir y es que por lo visto primeramente el tema de la editorial no es que se haya cancelado se ha aplazado es decir no no es que se haya cancelado sino que más adelante más adelante pues se saldrá a su segundo libro con lo cual pues el primer desmentido viene aquí y el segundo por lo visto este formato que va a tener de quién es el padre y tal o sea es que habían hasta detallado en lectura en en lectura que de tele 5 habían hasta detallado de que iba a ser el programa de bueno de hijos de famosos y legítimos hijos y legítimos de famosos o sea con con pelos y señales lo habían detallado incluso el título del programa quién es el padre y algo parecido hormigas blancas no sé qué y de repente ha pasado de eso a también desmentirlo carlota corredera que ya os digo está bastante pendiente de las redes sociales dado que no tiene mucho que hacer y bueno yo estoy flipando de verdad con las informaciones que quedan los medios como sabéis nosotros desde el canal intentamos lo más veras es posible pero hay veces que lo que no podemos hacer es obviar que hay información en los medios y saltarnos la no en este caso pues bueno una vez más pues tan informaciones en medios digitales que son medianamente fiables y es increíble que al final no sé se inventan las noticias no por lo que dice carlota corredera insisto que a lo mejor al final digamos que no querían a lo mejor decirlo se habrá filtrado y ella lo está desmintiendo pero yo me agarro a lo que ella dice que la protagonista que lo está desmintiendo con lo cual para mí desmentido queda yo os doy la información y vosotros la usáis como queráis dicho esto amigos me gustaría que dejaseis vuestro comentario en tal caso de que esto fuese así pues sigue como estaba sin proyecto y con el tema del libro pues bueno sí sí que no se ha cancelado pero se ha aplazado a más adelante así que nada amigos me gustaría que dejaseis vuestro comentario si os creéis este desmentido de carlota corredera y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo